Hola que tal te saluda caballero producciones antes de iniciar este vídeo quisiera que te suscribas a mi canal le des like y bueno vayas a ver el contenido que tengo sin más preámbulo vamos a iniciar con el vídeo bueno vamos a iniciar con el vídeo miren este vídeo trata de una estrategia para lograr conseguir cuatro mil horas de reproducción para tu canal de youtube a mucha gente a muchos este que están abriendo su canal de youtube se les hace muy difícil llegar a esta a este requisito que pide youtube que son cuatro mil horas el otro requisito es llegar a los mil suscriptores pero en esta ocasión el vídeo trata únicamente cómo lograr las cuatro mil horas de reproducción que te pide youtube para poder monetizar tu canal bueno la estrategia es la siguiente bueno al menos lo que yo he probado y que me ha funcionado es hacer un vídeo largo de hecho con un solo vídeo largo logré completar las cuatro mil horas en un tiempo más o menos de dos meses dos meses y medio por ahí así me me tardé para completar las mil horas con un solo vídeo si ustedes pueden observar mi canal hay un vídeo que tiene siete que dura siete horas más de siete horas que siete horas cuarenta minutos por ahí así este vídeo yo lo ocupe precisamente para monetizar no no para monetizar para llegar a las cuatro mil horas es un vídeo original es un vídeo de una boda donde se graba toda la boda este todo 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 el vídeo trata de la boda son siete horas con treinta minutos más más de siete horas con treinta minutos este ahorita no tengo el tiempo exacto pero puedes checarlo allá en mi canal con esta con este vídeo con sólo este vídeo logré completar las cuatro mil horas ahora cuál es la intención cuando tú vas a estás iniciando con un canal de youtube y quieres conseguir las cuatro mil horas necesitas hacer vídeos largos vídeos muy largos que rebasen si puedes completar un vídeo de cuatro cinco seis siete horas ocho horas nueve horas diez horas este adelante puede ser de una fiesta puede ser unos 15 años puede ser algún viaje que hayas tenido puede ser de algún viaje en bicicleta en viaje en motocicleta lo que tú consideres que puedas completar muchas horas este vídeo lo editas te pones una portada y la y lo subes a youtube con este vídeo con un solo vídeo que tengas un vídeo largo te aseguro que vas a lograr obtener las cuatro mil horas en poco tiempo es necesario que no te desesperes porque puede ser que no tengas suscriptores con ese vídeo para este conseguir los suscriptores este ahorita se están ocupando los shorts y en eso estoy trabajando ahorita para este canal pero quería que fueras testigo en este canal de caballero producciones puedes ir a checar el vídeo de tradicional boda oaxaqueña y ahí te vas a dar cuenta cuántas horas de de cuántas de cuántas visitas y cuántas horas de reproducción lleva este ese ese vídeo entonces te voy a dejar el scrunchot de la pantalla de ese vídeo para que puedas checar con tus propios ojos cuántas horas de reproducción lleva en youtube ahorita ese solo como sólo ese vídeo llegué a las cinco mil horas de reproducción así es de que este te invito a que veas el vídeo te suscribas a mi canal y sobre todo empieces a hacer vídeos largos para conseguir las cuatro mil horas que pide youtube lo subí el día 24 de diciembre del año 2022 para que chequen la fecha y no digan que es un vídeo que está alterado de hecho este tenemos 19 19 mil visitas y ya las horas vamos a checar las horas de reproducción como si directamente a las horas de reproducción impresión 30 ahí está horas de reproducción 10.8 acá que serían 10 mil 800 visitas este con sólo un vídeo entonces les vuelvo a repetir no necesitamos muchos vídeos más bien necesitamos un vídeo largo bueno y antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas a mi canal le des like y campanita arriba para que te enteres de todo lo que vamos a ir subiendo en este canal de caballero producciones también dejan tus comentarios yo creo que a todos nos ayuda saber la estrategia que tú estás ocupando para lograr ya sea reproducciones horas o lograr obtener los mil suscriptores hasta la próxima